Hoy en Agromundo nos adentramos en Ferroais, una empresa líder situada en el municipio albaceteño de Barrás. Se dedican a la conservación de productos agrícolas en cámaras frigoríficas siendo especialistas sobre todo en ajos y cebollas. Además, a lo largo de todo el proceso los productos pasan por exhaustivos controles de calidad. Si quieren conocer más sobre todo lo que ofrecen en Ferroais, cojan asiento y presten atención. Estamos ubicados en el polígono rosa del azafrán de Barrás. Aquí llevamos unos 10 años, nosotros procedemos de Balazote, concretamente fue donde empezamos la carrera esta del frío. Y ahí, cuando ya nos quedamos un poquito sin espacio, decidimos ubicarnos en Barratos. Aquí en las cámaras se puede conservar cualquier tipo de fruta, verdura y hortaliza, entre otras cosas. Puede estar desde un mes hasta dos años. Y hay diversos productos y a diversas temperaturas. Los productos estrellas, obviamente, son el ajo y la cebolla. Pero tenemos otra variedad de productos muy distintos. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a mantener el ajo dentro de esas cámaras frigoríficas? Pues el ajo puede llegar a estar hasta dos años. Esperemos que no llegara a eso, porque si no, mal asunto. Esta campaña, en cuanto a producción por toneladas, ha sido bastante normalilla. Se ha visto afectado también por las lluvias que a última hora aparecieron. Aquí va la campaña bastante bien, pero a última hora aparecieron las lluvias y se ha perdido bastante calidad. Los precios están a un medio altos, por así decirlo. No va mal la cosa. ¿Cuánto daño puede llegar a hacer la lluvia, el granizo, el pedrisco en todo este tipo de campañas? Concretamente, el ajo puede soportar una lluvia de 20 litros, 10 litros, pero cuando caen 50, 60, 70, 80 o 200 litros, cada vez se va deteriorando más, 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 hasta que ya no vale o puede valer para uso industrial. Claro, y ahí se perdería toda la campaña y esto es algo que evidentemente no se puede evitar de ninguna forma. No, evidentemente, dependemos un poquito del cielo. Llevamos unos años que, desgraciadamente, se está viendo afectada la campaña por las lluvias. ¿Cuántas toneladas se pueden llegar a almacenar aquí? Nosotros, concretamente, en ajo tenemos el récord en 57.000 toneladas, solamente en ajo. En cebolla, al mismo tiempo, ha podido haber 30.000 toneladas, otras 10.000 o 12.000 toneladas de exprimido de frutas, pulpas, concentrado de zumo. ¿Cómo está, a día de hoy, el precio del ajo? Está, como he dicho antes, a un precio medio alto, para las calidades buenas. ¿Algunos consejos a la población para poder conservar el ajo luego ahí en su casa? Vamos a ver, el ajo se puede conservar en el casa el tiempo que se puede conservar. Si es masivamente, pues tiene un periodo desde que se cosecha hasta que empiece a brotar el germen, pero no mucho más de dos meses fuera de cámara. ¿Y qué beneficios tiene el poder conservarlo aquí, en estas cámaras? Los mercos más locales, evidentemente, nos garantizamos que podemos estar, no ilimitadamente, pero hasta la siguiente cosecha con el producto en óptimas condiciones. ¿Qué controles pasan de calidad aquí los ajos, en este caso? Bien, desde que viene se hace una inspección ocular, donde se cogen muestras, pasan al control de calidad y ahí, pues, se examinan, se trocean, se pelan, se hace cualquier tipo de control que sea visual y se cuantifica. Después, si se quiere profundizar, pues puede pasar al laboratorio y puede haber ya un control de pesticidas y de cualquier otra cosa, de salmonelas, todo lo que pueda pasar por el laboratorio. Además, os desplazáis, ¿verdad?, a cualquier punto de España, para aquellos que lo necesiten, para recoger la mercancía, traerla aquí y luego volverla. Sí, mayoritariamente, donde más trabajamos es la zona de Castilla-La Mancha, pero también viene de la zona de Andalucía, digamos, como producto del ajo, pero nuestra radiación prácticamente es toda España. Habéis participado en varias ferias importantes, cuéntanos un poco en cuáles y esa experiencia. Bueno, nuestras varias feras, principalmente, la más popular es la de Pedroñeras, la que se hace en la feria del ajo. Tenemos un stand y, pues, ahí ofrecemos nuestros productos, que son el tema de cámaras y para conservación y también el laboratorio para la seguridad alimentaria. ¿Por qué se caracteriza Ferroaiz? ¿Cuál es su sello de identidad? Bueno, su sello de identidad es, digamos, por el volumen de almacenamiento y luego el control de calidad exhaustivo que se lleva durante todo el proceso de conservación. Estamos equipados con los últimos medios tecnológicos y un capital humano de alta cualificación. Bueno, concretamente en el laboratorio disponemos de cromatógrafos de alta definición, donde podemos, digamos, detectar hasta 600 tipos de productos activos, de pesticidas. Tenemos también un departamento de microbiología, donde analizamos salmonellas, entre otras cosas. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que nos dijiste que empezaste hasta el día de hoy, esa modernización que me imagino que al final, pues, hay que ir reciclándose, no? Bueno, la modernización y los avances han sido, digamos, motivados por la demanda de nuestros clientes en cuanto a volumen y nivel de exigencia. Entonces, de dar, digamos, lo que es un proceso integral, desde la recogida, manipulación en nuestras instalaciones, seguimiento y controles de calidad hasta donde se pueda abarcar. ¡Gracias!